Siete minutos, momento de establecer contacto con nuestra primera entrevistada. Hace un par de días nomás, dieron a conocer la tercera encuesta. Estamos conectados en Educación veinte veinte en conjunto con Ipsos Chile. Tenemos en línea a la directora ejecutiva de Educación veinte veinte, Alejandra Ratia, ¿Cómo estás? Alejandra, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Claudio y Roberto, ¿Cómo están? Bien. Alejandra, aparecen datos muy interesantes en esta en este tercer sondeo que realizan ustedes respecto de el retorno seguro a a clases hoy en buena parte del país en en el sur en particular hoy dos de agosto están volviendo a clases de manera masiva los los alumnos ¿Cuáles son las principales aprehensiones que ustedes detectaron en en los padres en los en los propios alumnos respecto de de este retorno a clases? Sí, mira, lo primero te diría yo que es llamativo es que hay un porcentaje bastante alto de familias de apoderados padres, madres, digamos, que plantea que ellos preferirían continuar con la educación a distancia, al menos por todo el resto de este año y ahí en una tendencia que es que se ve bastante la verdad lamentablemente se ve transversal en todas las no, no en todo, pero en la gran mayoría de la encuesta es una gran diferencia por dependencia, o sea, el 58% de los padres, madres, plantea que preferirían continuar a distancia pero si uno mira eso en el sistema público sube al 64% y en el mundo privado, o sea, en los establecimientos particulares pagados baja al 21% entonces eso es bien preocupante en términos como de acceso a poder ir retornando a la presencialidad aunque sea paulatinamente, ¿no? Y eso por cierto preocupa. En cuanto a qué es lo que le parece dentro de lo, en el fondo cuando, cuando, porque, a ver, quiero hacer una pausa primero para contarle nosotros quisimos hacer esta tercera ronda encuesta con un foco bien específico que fue entender qué es lo que está haciendo difícil que las familias quieran retornar a la presencialidad tanto desde la perspectiva de las familias como de los establecimientos ¿dónde están los nudos? Porque de alguna manera tenemos la convicción en realidad de que si entendemos bien si diagnosticamos bien qué es lo que está pasando vamos a poder abordarlo bien, ¿no? En la conciencia de que la presencialidad, de que el tener posibilidad de retornar a la escuela es algo que es muy importante, creo que si hay algo que se ha confirmado en este contexto es que todos valoramos la escuela altamente, ¿no? De hecho un dato bien bonito es que el 73% de los niños, niñas, jóvenes plantea que ahora valoran más la escuela que antes y que le gustan ciertamente mucho más las clases presenciales, ¿no? Entonces cuando les preguntamos a los que no están retornando a las familias, a los papás, mamás, saben que la primera mayoría, la primera razón que ellos plantean no es la infraestructura, no es las medidas sanitarias en términos de que la escuela no las va a tener, sino que ellos creen que los niños no van a respetar las medidas sanitarias. Esa es la principal preocupación de la familia, que los niños y niñas no respeten las medidas sanitarias. Entonces eso también nos da una luz de, ok, ¿dónde tenemos que abordar? ¿Qué tenemos que trabajar para que ellos puedan tener la tranquilidad de que sus niños y niñas sí van a respetar las medidas sanitarias, ¿no? Y la segunda preocupación, perdón, es que ellos dicen que prefieren esperar que se vacune a sus hijos. O sea, en el fondo hay una gran, se le asigna una gran importancia a que sus hijos estén vacunados. ¿Saben eso? Claro, Chile ha tenido una, hay que reconocerlo, que ha tenido una muy buena gestión del tema de las vacunas, ha sido ha sido muy positivo, ¿no? Entonces como además como se siente que está muy cerca de eso, las familias ya quieren que sus hijos se les vacune antes de poder retornar a la presencialidad, ¿no? Entonces ahí hay dos elementos que son bien importantes. Alejandra, una pregunta más sobre lo mismo y ahí dejo a Claudio para que también te consulte un par de cosas. ¿Por qué se producirá esa diferencia entre los públicos y los privados? Cuestión de información, de infraestructura, ¿por qué los papás del colegio privado asumen de que los niños se van a comportar bien y que están las medidas sanitarias tomadas y que no va a pasar nada, versus los colegios públicos? Sí, mira, yo creo que hay un poco de las dos cosas que tú planteas. Por cierto, en el mundo privado hay una diferencia, lamentablemente Chile tiene un problema de equidad bien estructural, entonces en el mundo de los colegios privados efectivamente hay condiciones que son distintas, lamentablemente, y eso se puede, eso es algo de detracción de la pandemia, lamentablemente, ¿no? Y eso es algo que teníamos desde antes, pero la pandemia de alguna manera lo ha exacerbado, ¿no? Entonces, hay por un lado condiciones de contexto, de infraestructura, aunque también en Chile se ha invertido bastante en infraestructura en los establecimientos públicos, pero todavía quedan muchos establecimientos públicos que tienen unas condiciones que son deficitarias y que complejezan el proceso, ¿no? Por otro lado, también hay temas de cómo se ha podido ir gestionando, y nosotros en Chile además tenemos un tema bastante más estructural, ¿no? Que es que en Chile hemos tenido un contexto de, de alguna manera, poco cuidado de la educación pública, de hecho, bueno, ya se resolvió que la educación pase de los municipios a una organización como, en el fondo, solamente vinculada con educación, que son los servicios locales de educación, donde se pueda ir gestionando de mejor modo la educación pública, ¿no? Hemos tenido una educación pública que ha estado en los municipios que no es porque los municipios sean ni malo ni bueno, es porque los municipios tienen una complejidad, o sea, tienen una serie de temas de los cuales hacerse cargo, y entonces la educación pasa a ser un tema más dentro de muchos otros temas, cuando sabemos que por la complejidad de lo que es el sistema educacional, se requiere dedicación exclusiva, por decirlo así, ¿no? Que es lo que los servicios locales de educación sí tienen. Entonces hay una serie de, 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 como variables que tienen que ver con eso. Y nosotros preguntamos, por ejemplo, qué tipo de cosas, qué tipo de elementos se valoraban más, ¿no? En el fondo, y le preguntaban los papás, a los apoderados, ¿no? En el fondo, si es que el establecimiento tomara una serie de medidas, si es que ellos retornarían a clases presenciales o no, y ahí se observa súper claramente cómo entre quienes retornan, entre los padres y madres que tienen disposición, existe mucho más valoración y presencia de elementos de protección personal, el tema del control de la temperatura, la distancia física entre los puestos, todo eso son cosas de las cuales que se han podido hacer cargo mejor, de mejor modo. El tema de los aforos, por ejemplo, los establecimientos requieren tener más espacio, y hay establecimientos públicos que lamentablemente no tienen tanto espacio, ¿no? Alejandra, aquí Claudio, y y entendiendo las 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 distancias estructurales que hay entre lo público y lo privado, puede ser algún factor que que incida en este en esta en esta alta posibilidad de que la gente no vuelva a clases presenciales, que que no que no hayan tenido la experiencia de la de la vuelta a clases presenciales, porque te lo planteo, porque de alguna manera cuando yo soy de los afortunados que tengo mi hijo en clase en colegios privados, en los inicios de la vuelta de clase, tampoco fue mucha la gente que volvía, había mucho temor de lo que podía pasar, había inexperiencia, ¿no? Había un mucha mucha incertidumbre, una incertidumbre que viene desde hace un año y medio, ¿no? Pero pero había mucha incertidumbre lo que podía pasar la vuelta a clase, y puede ser que lo municipal suceda eso, también mayormente que la cuestión más bien estructural, en el fondo que no hayan experimentado ninguna ninguna, no hayan tenido la experiencia de vuelta a clase, ver cómo funciona el protocolo, si los niños cumplen o no, en fin. Sí, sin duda influye, mira, yo creo que también es importante tomar conciencia aquí que estamos en un contexto que es muy incierto, ¿no? En un contexto que es tremendamente desconocido de alguna manera, yo creo, o sea, no creo, tengo la certeza que ninguno de nosotros habíamos tenido una pandemia como esta y que llevábamos un año y medio con las clases presenciales suspendidas, ¿no? Entonces, ciertamente, frente a lo desconocido, las personas tendemos a aproximarnos desde el temor muchas veces, ¿no? Y nosotros, entonces, claro, los establecimientos que han podido ir retornando de a poquitito, han podido ir venciendo ese temor y poniéndole de alguna manera rostro a eso desconocido. Y en la medida que le ponemos rostro, se vuelve menos amenazante para las personas. De hecho, nosotros preguntamos, por ejemplo, a los apoderados, si en el último mes los establecimientos han tenido o no clases presenciales, ¿no? Y ahí hay, bueno, un mayor porcentaje, el 61% no ha tenido clases presenciales, pero dentro del 31% que sí ha tenido, también, porque uno dice, ya, hay una primera brecha, que es que el establecimiento abra o no abra, pero luego la segunda brecha es, ok, dentro de los que abren, ¿qué porcentaje de los particulares pagados, de los particulares subvencionados y de los públicos retornan, ¿no? Y vemos de nuevo que se da la misma tendencia, el 72% en los particulares pagados sí se atreve a retornar. En cambio, los particulares subvencionados es el 40% y eso baja incluso más al 34%. Y si se acuerdan de ese porcentaje, yo les decía al principio, que el 58% plantea que preferiría terminar el año, en el fondo, como continuar las clases a distancia por todo el resto de este año, eso es el 58% en la muestra total. Pero cuando uno lo mira en los colegios públicos, en el sistema público, eso sube al 64% y en el mundo particular pagado baja al 21%. O sea, uno puede observar nuevamente que en el fondo hay un tema de menos, de mayor confianza en el contexto privado de poder ir retornando a la presencialidad. Y eso tiene que ver, como les decía, por un lado con las condiciones, pero también con un tema de gestión y de cómo se ha promovido confianza. Yo creo que tampoco, o sea, quizás hemos visto poco como en un contexto como de incertidumbre, de dificultad, de fragilidad, como en el que estamos, las confianzas juegan un rol súper importante. Y nosotros también preguntamos, por ejemplo, las emociones, ¿no? Y las emociones, en este momento hay mucha... Mira, el año pasado había más miedo, porque esta es la tercera ronda de encuesta que nosotros tenemos. La primera la hicimos en abril-mayo del año pasado, la segunda, julio y agosto. Esta es la tercera ronda. Y el año pasado había más miedo. El miedo era la primera emoción. Y ahora fíjense que la primera emoción es la preocupación. La preocupación, el estrés. Hay preocupación... En el fondo, de alguna manera ha ido pasando... Hemos ido pasando a otra etapa, porque efectivamente hay que... Ya llevamos más tiempo, pero entonces esa preocupación y ese estrés hay que ayudarlo y acompañarlo. Y también hay que hacer una reflexión cómo desde el debate público ayudamos a una conversación que sea un poco más centrada en el bienestar de los niños y niñas, y menos centrada... Muchas veces, lamentablemente, hemos visto un debate que sí queda como en la vida chica, ¿no? Como en la pelea, en la pelea pública. Eso nos ha ayudado a generar un ambiente de mayor confianza para que las familias puedan decir confío en que desde el sistema público, que es donde estamos encontrando los mayores desafíos en este momento, pueda lograrse el contexto para el retorno, ¿no? Y el factor del trabajo de los papás, ¿cómo insigue en este retorno, Alejandra? Porque de alguna manera el que los papás tengan que retornar a los trabajos obliga, en muchos casos, que no hay otra alternativa que enviar a los niños al colegio. Pero a medida que no retornen, hay posibilidades de quedarse con los niños en casa, ¿no? Sí, claro. Sin lugar a duda tiene un impacto, ¿no? Nosotros no preguntamos específicamente, en el fondo, si ellos preferían mandarlos por trabajo, o sea, por sus condiciones laborales o no, digamos. Pero sí les preguntamos, por ejemplo, a los niños, en el fondo, ¿por qué no han podido ir a clases? ¿Ya? Y ojo, porque ahí igual se ve más fuerte... A ver, lo primero es que el 65% de los niños que no han podido ir a clases no ha podido ir porque ellos no se sienten seguros para volver a clases presenciales. En el fondo, hay una sensación de los niños. Pero, también hay un 35% que dice que, aunque a ellos les gustaría, sus apoderados no quieren que vayan. Por lo tanto, uno podría presumir que si esos apoderados tuvieran, de alguna manera, la presión del mundo laboral, ellos... Ese 35% sería un poco más pequeño, ¿no? Pero todavía hay un 35% que, entre los que no han ido a clases, que te dice que no ha ido porque sus apoderados no lo han dejado. Estamos conversando con Alejandra Ratia, directora ejecutiva de Huesón 2020. Alejandra, cuando uno mira las cifras, hay un aspecto que me parece que es positivo de de destacar el el tema de que los padres y los niños esperan ser vacunados. Hay hay como confianza en la vacuna y y no es tema, es el de la vacuna. Sí, eso es algo muy positivo. Nosotros quisimos esta vez preguntar por, bueno, porque ya la vacuna está disponible, ha ido avanzando por grupo etario, y aquí se observan dos variables, te diría, bien bien importante. Primero, que entre los docentes hay un 92% que tiene las dos dosis. Ojo, un 92% y un 5%, o sea, llegamos a 97% que tiene al menos una de las dosis, con el 92% que tiene las dos dosis, eso es un dato súper positivo. Igual que en los equipos directivos, hay un 94% que tiene las dos dosis. Eso es algo que nos parece súper destacable, ¿no? Entre los apoderados un poquito menos, podríamos presumir que quizás hay apoderados que están avanzando, ¿no? Pero hay un 77% que tiene las dos dosis. Y les preguntamos, ¿qué disposición tenían ellos a vacunar a sus hijos cuando se permita, ¿no? La vacunación. Y hay un 71% que dice sí, sin ninguna duda, o sea, sí, de frentón, y un 19 que tal vez, o sea, igual tú tienes un 90% que estaría dispuesto a vacunar a sus hijos. Y si uno pone este dato junto con el otro dato que les contaba antes, ¿no? Que hay un 29%, que 26%, que en el fondo quiere esperar a tener la segunda, o sea, va a poder vacunar a sus hijos para poder enviarlos a la escuela. Bueno, uno dice, es muy valioso que vayamos avanzando en la vacuna, ojalá se pueda recuperar, retomar rápido la vacuna de los jóvenes e ir bajando en edad, ¿no? Porque aquí también hay una luz que nos da por dónde se puede generar mayor confianza. Y la posibilidad de, o sea, ¿cómo ven ustedes desde Educación 2020 este retorno a clase, más allá de la encuesta, pero todo lo que tiene que ver con retomar o nivelar los niveles educacionales de los niños, ¿no? Las materias, en fin, que de alguna manera se han visto bien afectadas en este tiempo. Sí, es súper importante eso, y es importante mirarlo también, Claudio, Roberto, y las personas que nos escuchan. Es importante mirarlo en perspectiva, porque también aquí hay una pequeña trampa. En el fondo es fundamental que las y los estudiantes puedan retornar a la presencialidad por un tema de, bueno, derecho a la educación, pero derecho a la educación desde una perspectiva más integral. Si convertimos el retorno a la presencialidad en una presión por, de alguna manera, pasar materia y recuperar toda la materia que no se ha pasado en este año y medio, creo que vamos a haber perdido un punto muy importante en la línea de repensar un poquito las escuelas y repensar aquellos elementos que son, que tenemos evidencia hace tiempo también, de cómo es necesario, en el fondo, cambiar. Tenemos muchos y muchas estudiantes que están teniendo una experiencia formativa en que en realidad sienten que no pueden aprender. Yo te diría que quizás lo principal en este contexto es cómo avanzamos en experiencias de aprendizaje profundo que les permitan a ellos y ellas, digamos, darse cuenta cómo están aprendiendo, disfrutar el aprendizaje. Si convertimos esto como en una presión tremenda, no tan solo vamos a perder la oportunidad, sino que probablemente vamos a generar algo negativo. Tenemos que apoyar que ellos puedan como reencantarse, por decirlo así, con sus capacidades de aprender. Finalmente, bueno, y esto es una reflexión que viene desde antes, ¿ah? Estamos en un momento en que, sí, lo que aprendemos, lo que aprenden los niños y niñas hoy día es muy importante, por cierto, pero más importante incluso que eso es que ellos tengan la capacidad de seguir aprendiendo, de seguir aprendiendo a lo largo de sus vidas. Entonces, si convertimos la experiencia de aprendizaje en una experiencia como de memorizar una materia y poder repetirla para una prueba versus tomar conciencia de cómo estoy aprendiendo y cómo vamos avanzando en ese proceso, puede que no tan solo no logremos el objetivo, sino que además generemos efectos más negativos. Y por aquí lo más importante es cómo le ayudamos a los niños y niñas a tomar conciencia de cómo están aprendiendo. Aquí el rol de la evaluación formativa, por ejemplo, el rol de la evaluación formativa es clave. Más que preocuparnos como de recuperar notas, por decirlo así, tenemos que preocuparnos de cómo los ayudamos a cómo los equipos docentes toman conciencia de dónde están en el desarrollo de su aprendizaje en los niños y niñas y cómo los ayudamos a progresar desde donde ellos están. Alejandra, la última, estamos sobre la hora ya. Un dato que es bien revelador de la encuesta es que el 80% de los profesores siente que su vida familiar se ha visto afectada. ¿Cómo hacemos para que los profes se puedan reencantar con lo que estábamos conversando recién, con esto de que ellos ayuden en este proceso, pero también alivinándoles la carga? Sí, es súper importante. Mira, lo que nosotros hemos visto, dos cosas ahí comentarles. La primera es que ese efectivamente hay un 80% que plantea que su vida familiar se ha visto afectada y además cuando uno les pregunta si la jornada laboral diaria les alcanza, hay un 21% que no les alcanza y ojo, que como en muchas otras cosas, eso es peor para las mujeres. En el caso de las mujeres es significativa la diferencia en términos de que les alcanza menos. Entonces hay que efectivamente mirar con mucho como cuidado eso y cómo apoyamos. Y lo que nosotros hemos visto es que cuando uno avanza en pensar la experiencia formativa desde una forma distinta, pensar en una experiencia de aprendizaje profundo, también a los mismos profesores les permite, y lo hemos visto mucho, reencantarse con la pedagogía. Finalmente la educación y la docencia es una labor muy, es una labor donde el vínculo es muy importante. El vínculo entre el profesor, la profesora y esos estudiantes que están aprendiendo. Y para los profesores y profesoras poder ver ese aprendizaje en sus estudiantes, poder ver cómo se va abriendo el mundo cuando uno va, de alguna manera, bueno, como dice un autor muy importante en educación, liberando el aprendizaje, les permite reencantarse mucho y también permite salirse de esta lógica de que yo, mientras más guía haga, eso es mejor. A veces es mucho mejor hacer menos guía y de aprendizaje más profundo que hacer tanto para ponerse al día, por decirlo así. Yo creo que hay que salir, hay una trampa ahí con este concepto de ponerse al día en recuperar y recuperar todo lo que habríamos hecho en este año y medio. No, quizás aquí la gran pregunta es, bueno, ¿cómo remiramos y pensamos otro tipo de preguntas? Si además hemos estado viviendo una experiencia súper desafiante desde la perspectiva de los sentidos. Esto es como cuando las personas nos enfermamos o tenemos alguna experiencia más límite, que decimos, bueno, después de esto, ¿dónde voy a poner más importancia? ¿Qué va a ser lo relevante para mí? Uno mira la vida un poco distinta, ¿no? Ojalá que la pandemia nos permita mirar la escuela de un modo un poco distinto, porque no podemos volver a lo mismo que teníamos antes, definitivamente no. Sí, ese es un tremendo desafío, ojalá que haya un cambio en aquel sentido. Alejandra Ratia, directora ejecutiva de lo que son 20-20, te queremos agradecer como siempre, la gentileza de habernos recibido. Muchas gracias, Claudio y Roberto y a todas las personas que nos escuchan. Buena semana para todos. Igualmente, que tengan buen día. Gracias. Chau, chau. Chau.